La sátira fallera alcanza a toda la sociedad, también a la atención sanitaria. Nos hemos colado en la exposición del ninot de las fallas de Valencia 2018. En este informativo recorreremos algunos de los ninots en los que se hace alusión a diferentes aspectos de la sanidad valenciana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. En lo que llevamos de 2018 se han celebrado dos de las oposiciones pendientes de años anteriores, la de Enfermería en Salud Pública y Enfermería SAMU. Todavía quedan otras convocatorias por salir. El campus de Taronchers de la Universitat de València ha sido escenario de uno de los momentos más decisivos en la carrera de muchos profesionales de enfermería, las pruebas de acceso a la especialidad. Acompañamos a los equipos sanitarios de Morella en un día de trabajo. La zona cuenta con una población envejecida, crónica y dispersa. Los días de temporal la atención sanitaria se refuerza para que la sanidad llegue a cada rincón. Como estas niñas, más de 1.600 profesionales de enfermería han pasado meses y meses entre libros. Son los 1.600 profesionales de enfermería inscritos para las oposiciones que han tenido lugar en los meses de enero y febrero de este año 2018. Se trata de las ofertas públicas de empleo de Enfermería en Salud Pública y Enfermería SAMU. Dos OPs que se enmarcan dentro de las convocatorias que Sanidad hizo en 2014, 2015 y 2016. Para Enfermería en Salud Pública hay 11 plazas de turno libre y 5 más de promoción interna. Para Enfermería SAMU, 5 son las plazas de turno libre y 2 de promoción interna. Pocas plazas para cubrir las necesidades de la sanidad valenciana. A muchos profesionales estas pruebas le sirven como entrenamiento para la oposición de Enfermería Generalista, para cuya convocatoria CECOBA ha enviado algunas recomendaciones a la consellería. La mayoría de gente ha venido más por sumar algo de puntos o mantener los que ya tenían de la anterior que a sacar una plaza. Objetivamente lo veo muy difícil. Me he presentado porque nunca me había presentado a un examen de SAMU y quería ver el tipo de preguntas y el tipo de examen para la siguiente. En esta sabía que no tengo nada que hacer. Hay mucha necesidad y se podrían haber publicado muchísimas más plazas porque todos conocemos que en muchas unidades se necesita personal. Y habíamos estudiado algo, no mucho porque tampoco había muchas plazas, entonces hemos rentabilizado el tiempo para otra oposición, pero bueno, era bastante asequible. La suerte es que tengo dos oportunidades, de Enfermera SAMU y de Enfermera Normal. Sí que es verdad que Enfermera SAMU me llama más porque la extrahospitalaria me gusta, pero también hay menos plazas que la enfermería normal. Ahora hay poquitas plazas y para el siguiente examen, para el de consellería, son más plazas, pues claro, te sirve de entrenamiento, siempre está bien venir a estos exámenes. La Consellería de Sanidad se ha comprometido a aprobar una OPE anual tal y como recoge el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, suscrito por unanimidad entre la Consellería y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial en julio de 2016. CECOVA espera que además de convocar plazas para reducir la temporalidad, se creen nuevas plazas para mejorar la ratio enfermera por 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana. Y este mes de febrero también se ha realizado la prueba de acceso anual a las especialidades. Un examen en el que el nivel de ruido que debe haber en el interior de una aeronave de transporte sanitario ha sido la pregunta que más revuelo ha causado en las redes. El 6 de marzo saldrá el listado provisional de resultados y el 3 de abril el definitivo. En total este año se han ofertado 81 plazas en la Comunitat Valenciana. De ellas, 11 son para enfermería especialista en salud mental, 6 para trabajo, 23 para familiar y comunitaria, dos más que la pasada convocatoria, y 41 para matrona, tres menos que el año pasado. Encara queda prou para que eso vaya adelante, pero bueno, hemos de fijarnos de nuestra parte para que siga como medicina, que las especialidades sigan algo que vaya adelante, porque siempre es mejor que los profesionales estiguen en especialidades. Tendrían que tener más plazas. Creo que un enfermero se merece también ser un enfermero especialista y hay muy pocos, entonces parece que para la cantidad de demanda que hay, hay muy poca oferta. Deberían desarrollarse más y tener más especialidades y pedir también las enfermeras especializadas. Bastante mal porque solo llaman en verano, entonces, quiero decir, a la gente que acabamos hace poquito, que tenemos poquitos puntos, mal. Ahora mismo parece que está bien, o sea, tengo esperanza. En los últimos cinco años se han formado en la Comunitat Valenciana 430 enfermeras especialistas en las diferentes unidades docentes. Sin embargo, la mayor parte de estas especialidades en enfermería no cuenta con plazas específicas en la Sanidad Pública Valenciana. La situación de la enfermería especialista en salud mental en la Comunitat Valenciana se ha analizado en una jornada conjunta que ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia. Una jornada organizada entre la Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental y el CECOVA. Nosotros entendemos que las enfermeras especialistas en salud mental deben de cubrir todos los puestos de trabajo de todas las unidades de salud mental. Quiere decir, sea hospital de día, sea unidad de agudos, sea centro de salud mental. La conversión de las plazas, que funcione adecuadamente la bolsa de trabajo, porque en estos momentos los departamentos de salud pueden contratar si ellos lo deciden a través de la bolsa de trabajo, pero no es una obligación. Pueden nutrirse de la bolsa de generalistas en vez de recurrir a la bolsa de especialistas. Se sigue formando agentes con dinero público, pero no se le da opción de poder trabajar en el sistema público valenciano como especialista en lo que se han formado durante dos años. Nos encontramos que hay un informe jurídico del anterior gobierno que no nos permite el establecer y reconvertir tazas de profesionales físicos. En la actualidad que hemos hecho, se ha trabajado una institución para crear lazas de enfermería especialista en la red de salud. En su día a día, las enfermeras se enfrentan a numerosos conflictos éticos. La confidencialidad de los datos del paciente, la veracidad en la comunicación con él, la sedación al final de la vida. El código deontológico recoge las normas éticas en cada una de estas situaciones. CECOBA ha celebrado en Elda la sexta jornada de la Comisión Ética, un encuentro que ha servido para explicar la actualización del código deontológico y para hablar de la ética en la práctica enfermera y en la actividad docente. El buen profesional tiene que ser un competente en la teoría, en los conocimientos, pero también en competencia ética. Y por supuesto, si queremos tener unos cuidados de calidad, tendremos que tener también presentes las virtudes. Compasión, prudencia, ecuanimidad y sobre todo el respeto a la dignidad de las personas. El respeto a la multiculturalidad, el respeto a la vivencia, el respeto a los deseos de la persona en cuanto a su tratamiento, a su bien morir. No estoy ya hablando de eutanasia, estoy atención a la vida de la persona en todas sus etapas y en todos sus momentos. A lo largo de nuestra labor profesional nos vamos a encontrar con decisiones de información, importantísimo, autonomía, consentimiento, seguir o no seguir con determinados tratamientos, sedaciones, la hidratación, la nutrición, continuar con una serie de medidas que desde luego lo único que van a hacer es prolongar inútilmente una vida que ya no tiene sentido. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castellón, la UJI, empieza a adquirir forma. Este mes de febrero se ha inaugurado la primera fase del nuevo edificio en el que estudiarán más de 1.700 alumnos, entre ellos también de enfermería. El edificio albergará en septiembre, con el inicio del próximo curso, las titulaciones de enfermería, medicina y psicología. En el nuevo enclave se impartirán las clases de estas tres titulaciones de salud. Desde el año 2011, el alumnado de estas facultades ocupaban provisionalmente la ampliación de humanidades. El frío y la nieve obligan a los centros sanitarios de interior a reforzar los equipos para evitar que los días más duros del invierno dejen sin asistencia sanitaria a parte de la población. Es el caso de Morella. Hemos estado con enfermeras y médicos del centro de salud de esta localidad para conocer cómo trabajar. Així hi ha molta població en malalties cròniques i d'edat molt avançada. Si ells saben lo que tienen que hacer, quan tienen que anar al metge, com poden cuidarse, milloren molt la seva calidad de vida i la seva dependencia als sanitaris. Al centre de salud rural de Morella tenim una població d'uns 2.500 persones en població CIP. El percentatge d'envelliment és més alt que en una ciutat. També penseu que així servei públic de transport no n'hi ha. Aleshores la gent moltes vegades no es pot desplaçar hasta el centre de salud de referència, que és Morella. Aleshores nosaltres hem de donar aquest pas i hem d'assegurar l'assistència en el lloc que necessita el pacient. Els masobers sempre tots tenen casa aquí al poble. Entonces tenen els animals al mas i van. Però sempre hi ha persones majors que són molt afines, que no se volen ni ja del mas, ja van, ja ho entén allí. Entonces si hi ha alguna coseta sortim d'allí al mas i parlem amb ells i si hi ha alguna urgència o si hi ha que fer alguna cura. Ja la gent està molt preparada en el tema de la neu. Així reforcem en les guàrdies, dupliquem el que és l'atenció. N'hi ha dos infermeres i dos metges. Un se queda en el centre i l'altre fa els domicilis. Si hi ha alguna cosa important mai se queda descobert el que és la zona d'ací del centre de salud. Sempre hi ha un equip mèdic i d'enfermeria. Ja està disponible la vacuna tetravírica frente al sarampión, rubeola, paperas i varicel. La ha adquirido la Conselleria de Sanidad Universal para niños de entre 3 y 4 años nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Así se indica en la instrucción que ha enviado la Dirección General de Salud Pública. En la misma se recomienda su uso como segunda dosis, ya que la vacuna tetravírica presenta mayor riesgo de convulsión febril en la primera dosis y en menores de dos años. A partir de los 3-4 años su seguridad en cambio es excelente. En caso de tener que adelantarse la segunda dosis de la vacuna de la varicela, se utilizará la vacuna monovalente por razones de seguridad y disponibilidad. Esta vacuna combinada tetravírica mejora las coberturas vacunales frente a enfermedades, como el sarampión, de la que ha habido brotes importantes en Europa en los últimos años. Los niños ocupan un lugar prioritario dentro de la exposición del Nino de las Fallas de Valencia. Este mes de febrero se ha conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una batalla que cada vez ganan más pequeños. Según la Consejería de Sanidad, la supervivencia a los 5 años del diagnóstico en los niños en la Comunidad Valenciana ha pasado del 60 al 80%. Los cánceres más frecuentes en los niños son las leucemias, que suponen un 24% de los casos diagnosticados, seguido de cerca de los tumores del sistema nervioso central y, en tercer lugar, los linfomas. En el Día Internacional del Cáncer Infantil queremos recordar iniciativas como Can de la Mano, con la que mejorar el día a día en el hospital de los más pequeños. Que se les nota, además, en cada encuentro, se nota la actitud con la perra como con más ilusión, con ganas de jugar, de divertirse. Tienes que vivirlo para saber el valor tan grande que tiene y lo que te aporta como persona. El Colegio de Enfermería de Alicante está celebrando el primer concurso de Microrrelatos Enfermeros. El objetivo es reforzar la iniciativa del CECOBA de difundir cada mes un tema sobre el que hacen incidencia, con el fin de dar visibilidad al mismo en el ámbito autonómico. Valentina, una historia de Sara de Lope Calvo, ha sido la ganadora. El Microrrelato está disponible en la web del Colegio Profesional de Alicante. El tema del mes de marzo es cuidados al final de la vida. Promover la cultura de la seguridad del paciente y la calidad asistencial entre los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana es el objetivo de jornadas como la celebrada en el Hospital de Sant Joan de Alicante. Jornadas para que cada vez sean más los pacientes que den las gracias. ¿Qué necesita el paciente? Una explicación de su situación clínica, presente y previsiblemente futura. En segundo lugar, ¿por qué ha podido suceder esto? Tercero, ¿necesita saber qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir? Un teléfono de persona de contacto durante tres o seis meses y necesita una manifestación de disculpas. En definitiva, hay que evitar la improvisación, hay que tenerlo pensado. ¿Sería bueno protocolizar en alguna medida cómo debemos de actuar? Estas son las exigencias del profesional del siglo XXI. Facilidad para la comunicación verbal y no verbal, ojo con la comunicación gestual, que es más importante a veces que la verbal. Sentimiento informado adaptado a cada paciente, consideración, para facilitar incluso si hay una segunda opinión, formación y desde luego una práctica clínica centrada en el paciente. De esta manera, encontraremos una solución a la judicialización. La Red Sanitaria Solidaria de Castellón, de la que forma parte el Colegio de Enfermeros de esta provincia, ha convocado el primer concurso fotográfico. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el próximo 20 de marzo. Pueden participar en este concurso los socios, colegiados o miembros de las entidades que forman parte de la Red Sanitaria Solidaria de Castellón. El tema del concurso es la salud como un derecho humano y universal. Toda la información está disponible en su web. Por otra parte, el Grupo Nodrisa, con la colaboración entre otros del Colegio de Enfermería de Alicante y el CECOBA, ha convocado el XXII Concurso Fotográfico Lactancia Materna Marina Alta. Todo un clásico cuyo objetivo es normalizar la lactancia materna en la sociedad, a través de la fotografía, mostrando imágenes de madres en actitud de amamantar. Las bases están disponibles en su web. Una lactancia materna con la que conseguir que los bebés crezcan sanos, fuertes, y como por ejemplo este ninot con el que nos despedimos. Volvemos el próximo mes de marzo con más noticias y toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Adiós. Adiós.